Tal vez nos veamos en otra ocasión Muchas gracias, vuelvo otra vez ¡Gracias por la comida! ¡Ya deténganse! ¡Me están avergonzando! Miren, está bien, ya me salvaron antes, así que estamos a mano, ¿verdad? Pero nunca tuvimos la intención de ayudarla Hagamos algo ¡Oh, ya sé! ¡Mira, esto es para ti! ¡No lo quiero! ¡Suscríbete al canal!